Oye mis amigos, pendiente que vuelvo a la llamada loca por mil dólares, eso es ya, eso es en breve, pero antes quiero hablarle de un profundo de Francis que lo queremos ayudar. Francis es un niño de ocho añitos, el cual nació prematuro a sus 35 semanas. Francis padece de perlesia cerebral y su familia se encuentra realizando una venta de mascarillas quirúrgicas en brillantes colores, bien bonitas, confeccionadas con la más alta calidad y selladas en convenientes paquetes de 10 unidades para sacar fondos para una operación que les realizarán en el área de la cadera en Filadelfia. Para ordenarla puede llamar para cooperar y si usted no quiere la mascarilla puede llamarlo y pasarle por ATH móvil. Yo creo que es algo que podemos hacer todos en Puerto Rico y usted tiene su teléfono en su mano, mire llámelo 787-632-2744, ese es Francis, 787-632-2744, si usted está agradecido de la vida, haga algo hoy bonito, acuéstese contento hoy, mire bien fácil, 787-632-2744, profundos Tim Francis. Si voy a una pausa, vengo ya, vengo rápido.